¿Cómo se va la tarde al ir muriendo el sol? Así se muere mi alma si no tengo tu amor ¿Cómo muere la flor si no la riega el jardinero? ¿Cómo se muere el año al terminar diciembre? Así yo me muero Déjame que te diga que sin ti la vida no tiene sentido Que con brújula en mano, con mapas y todo me siento perdido Eres para mí lo más importante, lo que yo más quiero Eres mi buena suerte, eres tú mi luna, mi sol, mi lucero Eres magia del amor, del arco iris los colores Eres mi sol y el perfume de mis flores Lo que quisiera, sinceramente, es tenerte entre mis brazos Estoy cansado de engañarme pensando que te he olvidado Más ya no puedo, te has convertido en mi mayor necesidad Estoy sufriendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe duda, te estoy queriendo como nunca quise así Volver a verte en la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte sería mi vida y sería el más feliz Música Música No quisiste o no sentiste, traté de ser frío y me derretiste Estoy sobre tus manos, quiero volver Música Antes que el frío te daré mi prueba y no me detendrás solo que me muera Ahora sí es mi turno para ganar y aprender No voy a dudar, no voy a dudar, no más, no más No esperaré, soy tuyo Solo abre tu mente y mírame, estoy en tu plan y escápate En tu corazón si hay amor, amor, amor Escucha mi música y canta conmigo con palabras de cariño Tú mereces mucho amor, 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 amor No voy a dudar, no más, no más, no esperaré Soy tuyo Soy tuyo No hay que complicar, el tiempo va, somos igual Soy tuyo Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado, es una declaración de amor Hoy me siento decidido a decirte que siento Que parecerá muy raro lo que estoy diciendo Pero es que tú me gustas mucho y a cada momento te busco Por eso quisiera que tú fueras dueña de mi corazón Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo ocultarlo en mi pobre corazón Quiero que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado, es una declaración de amor Oh, 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 oh Tengo que decirte lo que estoy diciendo No me asombre, si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Por el fuego de tus gritos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderse contentar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme Doy cuidado que la gente de eso no se enterara Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarían de mí que nadie sepa mi sufrir Música No hay nada mejor No hay nada mejor que verte reír No hay nada mejor que verte feliz En ti yo encontraré lo que siempre busqué Y en esta canción de amor Te digo que Es tu forma de mirar, tu cuerpo es cultural El que me pone loco y me hace soñar Es tu forma tan sensual, tu modo al caminar Que me hace suspirar Es tu forma de mirar, tu cuerpo es cultural El que me pone loco y me hace soñar Es tu forma tan sensual, tu modo al caminar Que me hace suspirar Música 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 Si tú lo hayas Música 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 Música